Shane Ortiz, te pregunto si el talibán del Canelo no queda al goleador de Bivol, entonces a Canelo sería el mejor de la historia o no? No, todavía, 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 todavía. Yo voy a, yo, yo sí lo considero uno de los mejores de la historia. Si él derrota en buena liga, sin polémica, sin dudas, sin discusión, a Bivol. Sin problema a los jueces, sin como hubo en la segunda pelea con Golovky, sin, bueno, en las peleas con Golovky, si él lo derrota, como ha derrotado a los últimos contrincantes, yo lo voy a estar considerando ya para empezar a pensar en uno de los mejores de la historia. Pero como yo lo consideraría él, el mejor boxeador mexicano de la historia, eso no me lo va a quitar nadie a mí, esa idea. Si él, si él, si él se hace campeón indiscutido en las 175 libres y ya está anunciando lo que yo dije hace unas semanas atrás, cuando yo hice un video que ponía que Canelo era un estratega, porque entre los 100 millones que le ofrecían para pelear con Benavides y Charlo, ese fue por los 85 estos, porque él sabe que este es un camino más cómodo para convertirse, obtener otro logro, otro logro histórico, en campeón indiscutido de las 175 libres. Si él le gana a Vibor, él va a dar su mayor esfuerzo para derrotar a Vibor. Va a tener otra pelea más y se puede convertir en campeón indiscutido. Quiero decir, si se hace oficial la pelea entre Joe Smith Jr. y Arthur Beterbier. Recuerden que ahora está el problema de Rusia y toda la serie de Beterbier ruso, no sé, pero si esa pelea se hace, si va a ser la de Vibor, puede ser que se haga la de Beterbier contra Joe Smith Jr. El vencedor podría, si Canelo se convierte en campeón indiscutido en las 175, yo lo voy a poner como el mejor mexicano de la historia, pero ya.